Rosa Matamoro, socióloga de la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo, asegura que la inseguridad alimentaria se encuentra agudizando las migraciones en el país y que éstas causan un efecto de pérdida de capital humano en las zonas rurales. Nicaragua ha sido afectada por fenómenos naturales como lo son sequías o son lluvias en exceso, huracanes, que inciden negativamente en los medios de vida de las familias. Hablo del sector rural y al no tener opciones para poder subsistir de agricultura, por ejemplo, una opción que encuentran es migrar ya sea hacia las ciudades o fuera del país, a países vecinos, en algunas ocasiones para dedicarse a labores agrícolas. En Costa Rica, en el tiempo en el que no hay lluvia, para poder recoger un poco de dinero y regresar al país cuando empieza nuevamente el ciclo de lluvia y sembrar. Y otras se van por tiempos más prolongados. Entonces, en el segundo de los casos, sabemos de que esto a nivel de país no es bueno porque nos estamos quedando sin personas que a lo mejor tienen una función o un rol importante que desempeñar en sus comunidades. De modo tal de que esto, pues, como país nos viene como descapitalizando, diría yo, no, porque hay algunas localidades que nos indican que se están quedando únicamente con niños y con mujeres porque hay una alta migración de hombres jóvenes. Bien, la inseguridad alimentaria es una de las causas que contribuyen a migración porque al haber afectaciones en los medios de vida de familias rurales que subsisten de la agricultura, como una alternativa, optan por migrar. La socióloga asegura que podrían aplicarse medidas de políticas públicas para el suministro en la cadena de valor para la subsistencia económica de los productores. Bueno, proveer opciones que puedan ser implementadas a nivel de las comunidades que permitan generar ingresos económicos. También se pueden hacer vínculos entre los productores y algunas organizaciones o algunas empresas ya establecidas que se dedican a, por ejemplo, a comprar localmente algunas frutas que pueden exportarse o que se están exportando fuera del país. Entonces, de repente, poder establecer alianzas entre empresas que se dedican a la exportación y productores locales de manera tal que se pueda establecer un vínculo entre estas cadenas de valor que contribuyen a la generación de ingresos y a la generación de ocupación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.